Yeah, you know, los imparables, non-stop, 2011, ya tu sabes quienes son papá Que el gozo no pare, súbete a mi nave, con la gente que está en la calle, con el ritmo dale todo al lado Que el gozo no pare, súbete a mi nave, tenemos la llave, come on, come on, come on Que tal amigos de la ciudad de la paz, una vez más nos encontramos en el sector que pasa detrás del escenario Junto a nuestros cantantes bolivianos, pero esta vez también queremos mandar saludos a quienes Francisco Queremos mandar un gran saludo a todas las personas que están viendo este super super programa ¿Qué se llama el programa Francisco? Se llama Al Extremo Recargado 2.0 Bueno pues Jesucristo y Punto ya trabajando con Al Extremo Recargado desde Cochabamba para la paz Bueno pues hablamos un poquito de esta unión Francisco, que es lo que hacemos con el programa de la paz La verdad que bueno la unión, el enlace consiste en que los dos programas tanto Cochabamba como la paz Se unen a través de dos programas que son Al Extremo Recargado 2.0 y Jesucristo y Punto de Cochabamba Claro que sí y los dos Francisco son de Canal 51 Bueno pues estamos felices y contentos nosotros de poder también presentarles este sector denominado Que pasa detrás del escenario, desde donde esta entrevista Francisco? Esta entrevista se viene de la ciudad de Santa Cruz, así que vamos a disfrutar de esta gran entrevista Claro que sí, saludos para todos los chicos de la ciudad de La Paz Un saludo y un abrazo cordial para nuestro amigo Franz Lazo de la Vega y a todo su equipo de Al Extremo Recargado ¡Vamos! Nos encontramos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde Cochabamba en la zona con la ciudad de La Paz Hotel TV, Canal 51 y Canal 51, Cochabamba Les comento que estamos en Radio Educativa junto a Denise Herrera Radio Radio, así como dicen los chicos de los enviados a esta hora de la tarde Para que todos nosotros empecemos a activarnos acá en la 100.3 Oiga, por cierto, saludamos al Canal 51, ahí al programa Jesucristo y Punto Bien, saludos para todos los amigos cochabambinos, por cierto, que en este momento están ahí Dios los bendiga grandemente acá a sus amigos de Revolución Extrema Santa Cruz de la Sierra Radio Educativa, Denise Herrera, por cierto, bendiciones especiales también para todos, para todos los Atalentos cochabambinos Nos encontramos muy felices de estar nuevamente en un sector que pasa detrás del escenario Conociendo a los cantantes nacionales Esta vez nos vinimos a Saracasa de Sandy y BJ, yo, BJ, no sé, no me acuerdo Les cuento que no puedo pronunciar bien el nombre, ahorita me van a enseñar mis amigos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están esta tarde? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, Leslie, mi nombre es Sandy, ¿no? Más conocido como él ¿Cómo están? Y bueno, me encontramos aquí con un poquito de calor, ¿no? Pero ya todo relajado, sí Claro que sí, se hace mucha calor, ¿cuál es tu nombre? BJ John, un gustazo a todos, un saludo para Cochabamba Un gustazo de tenerlos acá La tele, bueno Y un privilegio, ¿no? De ser parte del programa ¿En cuánto tiempo de trayectoria tiene el ministerio? Bueno, el ministerio de Sandy y Villón lleva un tiempo de dos años y medio casi Bueno, exactamente, ¿no? Pero ya vamos así como tres años conociéndonos con Yonatán y haciendo esa música Pero ese es el tiempo que yo Casi tres años, y díganme, ¿cómo ha sido el apoyo de la gente? ¿Cómo ha respondido su tierra santacruceña acá? Sí, bueno, al principio no, no siempre hay problemas Pero ya luego la gente nos fue conociendo y tenemos el apoyo y más Bueno, nosotros somos el género urbano, el género de reggaeton Un poco fusionado también con bachatas, baladas y electroflow también Electroflow, algo muy diferente Te das cuenta que el material va a ir hasta Cochabamba Así que gente, prepárense para conocer más de estos dúos que estoy conociendo Y tengo el privilegio también de haber estado junto a Denise Herrera Ella me los contactó, yo los busqué, los encontré y ahora estoy acá Ahora queremos saber algo más, chicos Aparte, ¿no? Ahora estamos en la casa de ustedes Estamos conociéndolos Muy aparte es que conozcamos a los ministerios en el escenario Cantando, yo, yo, ye, ye, y más ye, y más ya Y todo eso, ¿no? Entonces, los estamos conociendo a los chicos Viendo qué les gusta hacer A ver, por ejemplo, ¿estudias? ¿Trabajas? Sí, estudiando en la universidad Ahí, bueno, la mayoría del tiempo ahí, ¿no? Pero también en la iglesia, también practicando Como el ministerio siempre tiene que haber una disciplina, digamos Quiero que les den un mensaje positivo a la gente de Cochabamba Y a la gente de Cotel TV de los Salles de la Paz Sí, un mensaje de parte de los imparables Bueno, a todos los chicos de Cochabamba Y, bueno, una tierra muy querida por nosotros Ya fuimos allá y vamos a estar posiblemente volviendo a visitarlo Bueno, decirle este es el mensaje que Cada usted joven que me está escuchando ahí en su tele, ahí sentadito Decirle que el único amor verdadero El único amor sincero se llama Jesucristo Y a Él debemos acudir todos nuestros sentimientos Todas nuestras cargas, todos nuestros problemas Y Él hará de nosotros una nueva persona Hello, mi gente De la ciudad de Santa Cruz Nosotros somos Sandian Villegion Y mandamos un saludo para allá en Cochabamba Jesucristo y punto Y también para la ciudad de La Paz Que el gozo no pare, súbete a mi nave Alegría, su amor, te encantaría No tiene la boca, no encuentra con duda Te muda, te rinda, mi grito te ayuda Pa' ti, pa' aquí, pa' mí Y para todos ya tú sabes quiénes somos Linaje escogido Un pedo redimido, lo que nunca para... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.